Bendecido día, hermanos míos. Les habla su hermana en Cristo, la psicóloga Labra Aguilar. Y allá vamos la pregunta nosotros, bueno, ¿en verdad nuestras bendiciones o maldiciones les llegan a los hijos? Y sí, sí llegan. Así que acompañemos en el camino, en este conocimiento. Y como psicóloga, créanme, esta parte inconsciente que tú les estás diciendo, de que cómo serás tonto, que tú cuando crezcas no te vas a poder casar, quién te va a querer, este eres un pi, 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 pi. O sea, todas las groserías posibles, flojo, menso, ta, ta, ta. Este, todo eso llega a pasar. ¿Por qué? Porque tu palabra tiene poder, papitos. Y si tú le dices eso, pues solamente así será. Ay, es que es muy lento. Es que, y así será. Tal cual como tú digas. Y las bendiciones, las bendiciones que tú le das a tus hijos persinándolos antes de irse. Aunque quizá tus hijos están lejos, están estudiando lejos. Tú así, dilo, bueno, en nombre de Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, yo te bendigo, hijo, hija mía, donde sea que tú estés. Este, allá, lejos, ¿no? Y ángel de la guarda, te pido que le lleves este amor tan grande a mi hijo. Madre Santísima, protégelo. En fin, todas esas bendiciones les vienen bien. Y sí llegan. ¿Por qué? Porque tú tienes este poder como papá y como mamá. Tú puedes imponer manos. Tú, papá, mamá, un sacerdote, claro, está, un obispo, demás, un ministro. Pero, nadie más. Ay, que la señora que que reza el rosario, re que te se ve re que te buena, que le imponga las manos. No, no, por favor, no hagan eso. Porque, porque no sabemos caras vemos y pecados, no sabemos. Así que, ¿para qué exponemos a nuestros hijos? No, lo mejor es que un sacerdote, sí, todos los sacerdotes que impongan manos. Espíritus, eso sí. Obispos y demás, como ya les dije, o papá o mamá. De ahí en fuera nadie puede hacerlo o nadie debería de hacerlo. Claro, lo hacen, pero luego resulta que les mandan espíritus porque quizá aquel pecado que no confesaron y demás y no están suficientemente en gracia y les mandan espíritus. Y o esas personas que imponen manos recogen espíritus. ¿Y por qué lo digo? Porque ha tenido muchísima gente así, tanto que reciben espíritus como, como, o sea, que jalan espíritus o que avientan espíritus, ¿no? Así que, bueno, eso espiritualmente. Y espiritualmente tus bendiciones siempre llegan a tus hijos y tus maldiciones también. También esposo o esposa también pueden dar, pueden imponerse manos y orar. Así que tu oración y tu bendición siempre es muy importante. Así que toma en cuenta eso, tanto psicológicamente, espiritualmente, llega la bendición enormemente en el interior de tu cuerpo. Y claro está, ¿por qué? Porque siempre nuestro Señor está presente en cada oración que hacemos. Así que, pues bueno, si tienes alguna duda o algo, tú sientes que no estuvo bien y que ya existe, entonces puedes llamarme al 626-536-4527. Tu es Hermana en Cristo, la psicóloga Laura Aguilar y siempre encantada de servirles. Nos vemos.